el primer grupo de las personas que van a integrar el equipo y se van a ir adicionando otras personas al equipo en el transcurso de los días que siguen. Como les manifestaba, en primer lugar, el licenciado, el doctor Rony Eulalio López Contreras, las personas integrarán la secretaría general. Igualmente dije que la licenciada María Teresa Centeno de Vázquez será la primera subsecretaria general. Será el licenciado José Estuardo López y López, el segundo subsecretario general. Y luego ya tenemos los nombres también de las personas que se estarán integrando. Y vamos entonces a decir lo siguiente. Está la licenciada Claudia Lisset Arresis Mena. Tenemos al licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila. Tenemos al licenciado Rodrigo Gutiérrez Godínez. Tenemos a la ingeniera Lucía Rivas Alvarado. Tenemos a la licenciada Fulvia Lisset Ruiz Palacios. Tenemos a la licenciada Luisa Fernández Rodríguez Quiroa. A la licenciada Lucrecia Vázquez de Cáceres. A la licenciada Laura Albizú. Tenemos al licenciado Jonás Rodolfo Hernández Pérez. A la licenciada Astrid Joana Ruiz Cardona. Y a María del Carmen García Escobar. Con ellas estaremos el día de hoy iniciando la gestión que nos corresponde. Y posteriormente se irán adicionando los demás miembros que integrarán el equipo de trabajo. Y a María del Carmen García Escobar. materials. A Inhalación. Debido a Miguel de Cristina Fernández con tu tiempo 둘í en el equipo de trabajo. Gracias.